Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Tora y Botas necesitan rescatar a Mimo el hámster porque está perdido. Puedo ir a Mimo, está en las pirámides. Para llegar a las pirámides, primero deben pasar por el puente de Soga. Luego, atravesar la selva. Y así es como llegan a las pirámides para rescatar a Mimo. Así que dígale a Dora. Puente, selva, pirámides. Díganlo conmigo. Puente, selva, pirámides. Puente, selva, pirámides. Puente, selva, pirámides. Puente, selva, pirámides. ¿A dónde vamos primero? ¡Al puente! ¡Exacto! ¡El puente de Soga! ¡Gracias por ayudar!